Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Cáceres Ciesa, soy odontopediatra y el día de hoy vamos a aprender qué pastos dentales utilizar en nuestros bebés. Recuerda que el cepillado dental es desde que aparece el primer dientecito en tu bebé. Y la pregunta que me hacen siempre es, ¿desde qué edad comienza el cepillado dental? Y bueno, el cepillado dental empieza desde que sale el primer dientecito, a los seis meses o a veces desde los niños que nacen con dientes. ¿Y qué pastas voy a utilizar? ¿Todas las pastas son buenas? No todas, nos vamos a fijar más que en la figura que aparece en la pasta dental. Y en la edad nos vamos a fijar en los ingredientes. Y la pasta que nosotros recomendamos como odontopediatra son las que tienen como mínimo mil partes por millón de flúor. ¿Y qué es eso? La cantidad de flúor que tiene la pasta. Los recomendamos porque esta cantidad hace o evita las caries dentales. Y vamos a fijarnos en el reverso de cada pasta. Nos vamos a poner nuestros lentes porque las letras son bien chiquitas. Y podemos comprar una pasta de mil a más. ¿Podemos utilizar una pasta de adulto? Sí, claro que sí, pero en las cantidades adecuadas. Para niños, las cantidades adecuadas de pasta que varían en el cepillo para niños menores de tres años que todavía no aprenden a escupir es tamaño de un granito de arroz. Y nos vamos a ayudar haciendo un agujerito con una aguja para poder poner la cantidad necesaria de pasta. Y para los niños mayores de tres años que ya saben escupir es tamaño de una albergita. No necesitamos llenar la pasta en el cepillo como siempre vemos en los comerciales. No hay que mojar el cepillo para cepillar a nuestros niños. Y tampoco necesitamos enjuagar. Y ahora vamos a elegir qué tipo de cepillo vamos a utilizar. El cepillo va a ser igual que el del adulto, pero el cabezal va a ser más pequeño. Tenemos cepillos de cero a dos años, de dos a cuatro, de cuatro a seis y de seis a más. Recuerda que siempre tiene que ser con cerdas para poder eliminar toda la placa bacteriana que existe en los dientes. ¿Qué no vamos a utilizar? Siempre me preguntan sobre el dedal. El dedal no sirve para cepillar. Y otro mordedor que también confunden mucho es este tipo. Este tipo tiene unas cerdas y sirve para morder, como un mordedor. No para cepillar. Entonces quedamos claros que los cepillos van a ser igual que en el adulto con cerdas, pero de tamaño más pequeño. Y una vez que hemos elegido la pasta adecuada y el tamaño de cepillo, ¿cómo cepillamos a nuestro niño? Aquí hay que tener mucha paciencia. Vamos a cepillar dos veces al día. Después del desayuno y sobre todo antes que se vayan a dormir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a echar a nuestro bebé en la cama, en la cuna, en el cambiador y nos vamos a poner en esta posición. Porque si nos ponemos al frente quizá no nos va a dejar cepillar. Aquí tenemos una visión más directa. Siempre vamos a levantar el labio de nuestro bebé para poder cepillar todo el diente. Y tenemos nuestra pasta. Importante, no mojar. Ponemos la pasta y comenzamos a cepillar de manera circular, levantando el labio. Y también nos vamos a la parte posterior donde tenemos unas fosas y fisuras que son los huequitos de las molares. Y comenzamos a cepillar de adelante a atrás o de manera circular, eliminando toda la comida. Doctora, después de esto, ¿cómo hago para enjuagar? No es necesario enjuagar porque la cantidad de pasta que estamos poniendo es justa y necesaria. Y por último, no olvidar el hilo dental o el flow dental. El hilo dental se usa también en bebés. Si presentamos los dientes muy juntitos, los vamos a tener que utilizar porque en ese espacio no va a llegar el cepillo dental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar el hilo dental entre los dientes en forma de serruchito de adelante y atrás con ligera presión y limpiamos los dientes. Limpiamos en una gasita y pasamos al otro diente. Así limpiamos todos los dientes de nuestro bebé que estén muy juntos y eliminamos el hilo dental. Y si tu niño tiene más de 6 años, ya puedes utilizar un enjuaga bucal para niños. Y recuerda visitar al odontopediatra dos veces al año como mínimo. Recuerda que la odontología no es cara, lo que es cara es el descuido.